Un alto nivel de inseguridad alimentaria en esa población, como casi 70%, o sea, tenía inseguridad alimentaria moderada o severa. Quiere decir que está pasando hambre, están comiendo menos, que no tienen suficientes alimentos para su familia. Y eso encontramos, y otros en otros países han encontrado también, que esa inseguridad alimentaria lleva a un deterioro físico, pero también mental, emocional, una preocupación. Las estadísticas presentadas este martes se corresponden a un estudio comprendido entre el 2018 y el 2020, realizado con personas que viven con VIH en el país.